Southpuff, the fractured, but home. ¡Rápido! ¡Esto no es un tutelaje! ¡Ya basta, carajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, maravilloso! ¡Nos veremos en Custangram! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡No me tomaré una selfie con un don nadie como tú! ¡Imposible! 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 ¡No me tomaré una selfie con un don nadie como tú! ¡Imposible! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nuevo! ¡Parece que has llegado al límite de nuestro universo conocido! ¡Más allá se encuentran los límites del tiempo y espacio! ¡Mira, solo me tomo selfies con gente popular! ¡Ah, hola nuevo! Espero que seas mejor evitando problemas que mi pequeño Butters. ¡Linda pijama, niño! Si ves a Butters, dile que está castigado otra vez. ¡Linda pijama, chau! ¡Linda pijama, chau! ¡Linda pijama! ¡Linda pijama, chau! El trabajo de una esposa jamás termina. Si tienes tiempo para limpiar, tienes tiempo para fregar los platos obsesivamente hasta que tus manos sangren. ¿Estás en alguna aventura en la que hay que explorar la casa? Ustedes sí que se divierten. Por suerte, las cosas valiosas están bajo llave y seguras en nuestra vida. Di mucha información. Si tienes tiempo para limpiar, tienes tiempo para fregar los platos obsesivamente hasta que tus manos sangren. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, el rey está de vuelta! ¡Oh, lo siento! ¡Oh, lo siento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, lo siento! 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 ¡Oh! ¡Oh, lo siento! 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 ¡Oh! ¡Oh, lo siento! ¡Oh, lo siento! ¡Oh, lo siento! ¡Oh! ¡Oh, lo siento! ¡Oh, lo siento! ¿Qué pasa? Los de sexto son las criaturas más viles y maléficas conocidas por los superhéroes ¡Qué estúpidos son! Todos saben que la mamá de Kiefer tiene las mejores tetas Oye, deja de hablar de las tetas de mi mamá, ¿quieres? ¿Por qué no me o...? Los de sexto son muy poderosos para ti, novato Sigue de largo, ni siquiera los pides Oigan, miren ese estúpido de cuarto Lárgate de aquí, imbécil ¿Quieren ir al cine? Quizás veamos algunas tetas en La Mujer Maravilla El cine... Cuando termine de patearte el culo, voy a patearle el culo a tu estúpida rana Las labias no tienen nalgas, tienen cloacas ¡No tienes contra las cuerdas! ¡Se inclina la balanza! ¡Cállate, mocoso! Muy bien, ¿quién es el próximo en recibir mi ira desentrenada? ¡Guau! ¡Qué asco! Los niños de sexto grado son los niños más anti-higiénicos del planeta No quiere saber lo que hacen con sus Toa... ¡Es mi turno ahora! ¡Retrocita de pezones! Oh, eso debió doler ¡Vaya, qué valiente eres! ¡Sí, eso fue asombroso! ¡Guau, lo derrotaste! ¡Me salvaste! ¡Guau, buen trabajo nuevo! ¡Acabaste con uno de sexto! ¡Vamos! ¡Eres mi héroe! ¡Salvaste mi vida! ¡Y la de mi rana! ¿En serio quieres tomarte una selfie conmigo? ¡Gracias! ¡Gracias! Ver que dale una baliza a ese niño de sexto fue genial Quizás algún día pueda volverme fuerte también ¡Gracias! ¿Qué clase de padres deja que sus hijos se vistan así? Creo que me van a dar arcadas. ¿Sabes que no vives aquí, verdad? ¿Sabes que no vives aquí, verdad? Si le ayudas a Jimmy con este proyecto, seguro me tomo un selfie contigo. Parece que necesitas un poco de supervisión adulta. ¿Primero podrías ayudar a Jimmy con su proyecto? ¿Dó? ¡La Baja! ¡Vacete a las ventas! ¡Vacete a la entrada de la pequeña ingresión! ¡Va, te debes enrollar este barrio! ¡Vamos! 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 ¡Mamira! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Yunos detalles! ¡Vamos! ¡Yunos detalles! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Jimmy tiene unas amistades bastante interesantes. ¡Ah! ¡Qué día tan aburrido! Parece que será una semana tranquila. ¿Eres nuevo por aquí? No pareces amigo de Enrieta. Lindo disfraz. ¿Vienes del campo? ¡Cielos! La menta y las vallas son la combinación perfecta de sabores para conseguir un crocante intenso. Apuesto a que Bradley y tú se llevan tan bien como la menta y las vallas. ¡Cielos! La menta y las vallas son la combinación perfecta de sabores para conseguir un crocante intenso. ¡Dios santo! ¡Enferma! ¡No me hables conformista! ¡Ay! ¿Una selfie? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Ándate de acá! ¡Vete a otro lugar que no sea aquí, imbécil! ¡Vete! ¡Vete a otro lugar que no sea aquí, imbécil! ¿Eres conformista? ¡Puedo adivinarlo! Mino, conformidad quizás te incomode. Me niego a suscribirme a la agenda de las redes sociales. Esta ciudad se está yendo a la mierda más de lo normal, así que probaremos este hechizo de magia negra que buscamos en la internet. Pero el hermano idiota de Henrietta robó el tomo sagrado que necesitamos para hacer el ritual, así que estamos jodidos. Si pudieras encontrar ese tomo, chico, eso sería bastante gótico de tu parte. Avísame si encuentras ese libro. Realmente no soy mucho de selfie. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por Dios! El olfato de un trameleano es tan sensible que puede detectar la presencia de una sola Sportazorm en una tormenta tenena trameliana, este Clase 6... Ha-ah. ¿Es que Greg? ¿Yo? Digamos que soy un coleccionista de arte que se especializa en un moderno y muy confuso arte asiático conocido como Yahweh. Esto vale una fortuna para el comprador adecuado. Si en tus aventuras encuentras ilustraciones como estas, tráemelas. Te recompensaré bien. ¡Gracias! 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 ¡Vuelve con las piezas que encuentres! ¡Gracias! 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 No, no, no. ¿De qué planeta vienes, niño? ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Oh, wow! Solo tenemos que encender las velas sagradas ahora. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mierda, el nuevo lo hizo! ¡Wow! Ese cofre se ve súper gótico. ¡Ábrelo nuevo! ¿De verdad? ¿Esa mierda es todo? ¡Eso fue anticlimático! ¡Eso apesta! ¡C! ¡Viva! ¡C! ¡Viva! 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 ¡Gracias! La vida es una serie de decepciones. Tú nos ayudaste, así que sí, podemos tomar uno de tus... selfies. ¡Woohoo! La vida es una serie de decepciones. La vida es una serie de decepciones. Bien, podría tomarme un selfie contigo. No tengo nada que perder en este momento de mi vida. ¡Woohoo! ¡Mierda, qué vergüenza! ¡Woohoo! Eso es muy gótico. Si los que necesitan los conformistas como tú es una selfie para sentirse bien, podemos tomárnosla. ¡Woohoo! Espero que hayas captado mi lado cínico al menos. ¡Woohoo! 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 Así es, Kun. Coloqué la lava estratégicamente por todo el pueblo. No se la voy a dejar tan fácil. ¿De qué sirve un mundo sin un poco de... caos? Bien, apágalo. Nos ocuparemos de caos cuando sea el momento. Ahora tenemos que enfocarnos en el premio. ¡Sigue así, nuevo! ¡Ahora miren esto! ¡Esto lo aprendí de Usher, maricas! ¡No pueden con esto, niñitas lloronas! ¡Ahora miren esto! ¡Esto lo aprendí de Usher, man! ¿Quién haría algo así? ¡Es tan malo! Oye, niños, ¿sabes de qué se trata esto? ¡Alguien está rayando el auto de mi esposa de noche! ¡Pasa todas las noches! Creí que era uno de ustedes, malditos niños, pero bueno, van a ver. Quienquiera que esté rayando el auto también está dejando notas. Tengo miedo de que sea un amante resentido. No me olvidarás tan fácil. Creí que había algo entre nosotros. Les contaré a todos de ti, puta. Escucha, estoy cansado de tener que pulir esa mierda. Si puedes atrapar a la persona que está rayando el auto de mi esposa esta noche, te seguiré en Kustagram. Confía en mí. Me quieres como seguidor. Soy alguien muy importante.